Música ¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, mientras tenemos aquí un nuevo gameplay En este caso nos encontramos en Minecraft Saludos a la izquierda y nos encontramos en un duelo Muy especial aquí contra un suscriptor ¿Qué tal? Pedro, señor Pierre Bien, 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 bien No tan bien, no tan bien, no tan bien Porque tú eres más pro que esto que yo Y me vas a reventar el hocico, tío Me estás reventando ya Solo llevo 7 años jugando Solo llevo 7 años jugando Madre mía Madre mía Nada, tío A ver, a ver, consejo, consejo Vamos a echarle otro, tío Vamos a darle rápido a esto Consejos, eh, consejos No tiene ningún duelo Vale, va, vámonos pa' allá Me vas a reventar, o sea, me vas a reventar, eh Pero, eh, hizo un fire Vale, eres tú, eres tú, eres tú No te conocía por el nombre, tío No te conocía por... Me lo tengo que cambiar Vale, vale, vale Uf Tío, ahí Vale, vale Había un server, tío Tío, a lo mejor tú sabes a cuál me refiero yo Que duelo por equipos Igual que en el Call of Duty Pero con flechas, ¿sabes? Y es como que podías romper el suelo y esas cosas Eso sigue existiendo Yo eso jugaba hace un montón Y me lo pasaba el pelo Porque, yo qué sé, era gratis, tío Estaba guapo ¿Tú tienes que llamar Minecraft Premium? No sé, tío No me acuerdo de nada de eso, tío No me humilles con eso No me humilles con eso, tío Toma la manzana No Cómete una manzana Te vas a morir Yo nací para pegar el palazo No es para comer Madre mía Tuve el karma Vale, vale Momento de la manzana Momento de la manzana Momento de la manzana ¡No! Troleada, chaval Pírate, chaval Me muero, tío Me voy a morir y lo sabes ¡Oh! ¡No! Dios Me he quedado ya sin eso, tío Me he quedado ya sin eso ¡No! Vale, vale, vale Eh, le estoy pillando yo el sentido a esto, en verdad Eh, échate para allá ¡Échate para allá! Tú me estás vacilando ¡No! ¡No! Oh, Dios Oh, Dios Vale, vale Vale, vale, vale Gente, tienes seis corazones No, ok, es imposible A ver, cuéntame, tío ¿Recuerdas tú el servidor ese entonces, tío? Eso sí que existió desde hoy Eso sí que está guapo, tío Pues ahí me ponía yo con el... Creo que ya no existe Pero sí que me acuerdo Eso estaba guapísimo, tío Te ponías ahí en una... Es que te sentías sniper, tío, ¿sabes? La opción era O va del filo esto Deja el paz Deja el paz ¡No! Me va a matar con un puto bloque de piedra Pero en equipos de dos o de cuatro Si es en equipos de cuatro Hay uno que sí que existe aún Pues habría que probarlo, tío A ver si nos juntamos cuatro suscriptores o algo, macho No sé Claro Suscriptores contra suscriptores y youtubers Por ejemplo, por ejemplo, tío Invítame otra vez a esto Venga, vámonos para allá Vámonos para allá ¿Te imaginas que en verdad Con el problema que estamos teniendo de audio, logo No se te escucha, tío Y esto no vale para nada No, hombre Gente, hay un problema Que no sé por qué al grabar Minecraft Al sonido de Windows Se le escucha bajísimo Y él, como está hablando por Discord conmigo Que, por cierto, en el Discord ya Que se venga todo el mundo que quiera, ¿sabes? O sea, cago en la... ¡Oh! ¿Qué es lo más importante en los PvP? ¿Los FPS o el Internet? No se sabe ¡Pisa eso, loco! ¡No! ¡Flipa! ¿What? ¡Ihh! Casi te engancho Casi te... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La mini oportunidad! ¡La mini oportunidad! ¡Vamos! ¡La mini oportunidad, chaval! ¡Madre mía! Hay que... Había que intentarlo, tío Hay que intentarlo Vale, vale, vale Vamos aprendiendo Vamos aprendiendo Cuando juego con amigos Lo que me destaca más es El ping que tengo Lo que empujo No es ni medio normal Ah, vale, vale ¿Quieres que te haga una prueba? No A ver, no, sí Ven aquí, ven aquí Mira Soy conejillo de India Te pego con escala o con... Bueno, va Vale, vale Vale, ¿y yo eso cómo lo puedo probar? Dándote con esto O sea, prueba Pegando Con el izquierdo Y luego el derecho Pero a la vez ¿Cómo? Es como que mira ¡Eh! Es verdad Es como con espada o algo, tío Enséñame a pelear Ya que estamos, tío Con la espada es fácil, mira Imagínate Ponemos así un bloque de tres Vale Imagínate que Te están pegando Porque te tienes que ir moviendo Intentar O sea, por ejemplo Si te estoy pegando así Todo el trato así De repente en cambiar un sitio Para que No sea siempre Ir al mismo lado Mira Por ejemplo Mira, intenta pegarme ¿Pero eso cómo lo haces, tío? ¿Cómo me empujas tanto? No lo sé Mira, a ver O sea, yo cuando te pego Es que tienes ese truquillo Es que cuando te pego No te mueves del sitio, tío Es que No sé por qué Hay gente que cree que son fax Y me han baneado de Muchísimos servidores Por esa tontería Porque como no me muevo casi Es que esto es raro, tío ¡Ay! ¡No! ¡Atrás! Luego, si quieres O sea, en mi canal En el que tenía antes Sí Puedes ver fácilmente Que no llevo hax Que es el ping Fácilmente Mando a volar Pero a mí no me mueven del sitio Pues eso está Eso está roto, eh, compañero A ver, vea Lucha de arcos, tío Pero 100% arco 100% arco ¿Sabéis qué pasa? Que tengo la manía del battlefield, tío Y te adelanto la flecha, tío Y es como que no Ni de broma Tú estás Haciendo Tu serie de arco Entonces me puedes ganar Oh, sí Aunque solo tenga Ya la he acabado, en verdad El otro día en el directo, tío Me reventaron como 39 veces, tío Creo que fue el resultado final Me estás reventando Me estás reventando ¡No! Llegamos pa' allá Continuamos con los arcos, eh Esto es entretenido Al final Esto es entretenido La puta será como No funcione el audio Da igual, tío Yo te juro que te voy a subir el volumen a tope, tío Aunque no sé Puede ser muy falso eso No sé Se me hubiera a tope Y lo suscriptor, eh Oye mucho Estado pa'o Estado pa'o No, en verdad, tío Lo quiero solucionar Porque ya sea para grabar contigo Con Samu, por ejemplo Cualquier cosita así De los que está ahí Venga, vámonos pa' allá Eh... 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 Atrás No No Venga No, tío Vale, vale Me la pongo En saber... Vamos, vamos, vamos Vamos En saber moverse Una cosa Una cosa Una cosa Pero... Cuando tú pegas el espalazo Das clics rápido O dejas que se cargue entero La animación Eh... no Clics a saco Clics a saco, ¿no? Vale, vale, vale Tengo un contador De mi ordenador De cuántos clics he dado por segundo Y... La media son 16 clics por segundo Flipa, chaval Es una burlada Diecis... Dieciséis clics por segundo What the fuck ¿Y cómo? Así de nervioso estoy en clase What the fuck, chaval El señor del tic en el dedo, ¿sabes? ¿Pero cómo? Ah, que te queda el corazón ¿A 16 por segundo? Es imposible eso, tío Invítame, loco En verdad estoy aprendiendo un huevo, ¿eh? Porque con un guiri Cuando tú haces esto Es como que luchas una vez Y te piras, ¿sabes? Pero así, tío Me viene Claro, es... Por ejemplo Él es un pro Y tú un manco Y... Te pega la paliza Y tú Consíguelo y ya está Antes estás jugando con... Sammy al... Al Clash Royale, tío Que por cierto Si lo tienes Te agrego y todo eso Y... Está bien, tío Porque él tiene más nivel que yo Y tiene... Dos mil trescientas copas O algo de eso, tío Y me viene perfecto, loco Aprender y ver cartas nuevas Y historias de esas Pues yo empecé ayer Que yo estoy en cuatro mil trescientas Flipa, chaval No, en cuatro mil treinta, que diga Yo estoy en quinientas treinta por ahí Empecé ayer Estoy en busca de cartas Como quien dice, tío No sé Yo las tengo todas Las tienes todas, tío Dios mío Ayer sacaron dos nuevas Los zapis Y el cazador No... Ah, chihuahua Y en vez a siete No lo he hecho Entonces No te baja la... No te baja la vida, tío Entonces el truco está en un buen internet, tío Sí, señor Sí, señor Qué paliza me está pegando, niño Todo sea por aprender Venga, hacemos la última Venga, vámonos pa' allá Vámonos pa' allá Una serie de uno contra uno, chaval Una serie de uno contra uno, chaval Suscriptores contra suscriptores Y yo soy el árbitro en plan Y lo casteo Ostras Estaría épico eso, ¿eh? A ver quién es el rey de la pista Eso se hace, eso es fácil Te vas a un servidor de estos títulos En los que hagan UHC, ¿sabes? Hay youtubers que han hecho concursos de UHC Que es jugador contra jugador En el que el youtuber se suicidaba Vamos allá por él Y hacía de aire ¡Quémese! ¡Quémese! ¡No! ¡No! ¡Pum! Pero si casi me quemo yo solo, chaval Si no me ha quedado la vida ¡Lol! Bueno, Pedro Tío, un máquina De verdad No sé cuánto habrá podido durar esto De hecho, no sé ni siquiera Si va a valer por el tema del audio, tío Y nada Es un ejemplo, gente Si vosotros estáis por ahí Y tenéis un ordenador Que más o menos funcione en Minecraft, tío Veniros aquí Echamos un rato Y quién sabe Incluso podemos hacer una serie ahí A lo grande con todos los suscriptores Y demás Tío, estaría bastante épico La IP no es servida En la descripción Sí, pues sí Lo dejaré por ahí Su información del Twitter Su canal y todo, tío Yo qué sé Es un tío Se puede echar un buen rato con el jugador Esto es un máquina, ¿eh? Si queréis aprender Ya sabéis Uno contra uno contra él Y algo llevaré Algo llevaré Así que nada Por aquí tenemos al señor Cerrito, tío Hasta mañana Pasamos muy bien con los videojuegos, gente Venga, hasta luego